¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tira, tira! ¡Viene a través de acá lo primero por eso! ¡Vamos, vamos a la defensa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Bauti! ¡Bien! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Qué, qué, qué! ¡Alecí! ¡Gracias! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡No me saltan, tengo más que no tira! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bajo! ¡Vale! ¡Más abajo, dale! ¡Arriba, dale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Uno con uno! ¡Vamos! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Eh! ¡Suy vos conmigo! ¡Suy vos conmigo! ¡Suy vos! ¡Pasá, eh! ¡Papá, papá! ¡Bien! 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 ¡G闹 ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bien!" ¡Bien, Bien! ¿Qué correría? ¡Bien, ehmm! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Estás de cayer en este! ¡Bien! ¡Liramos! ¡Liramos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No,no,no,no. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! Es el segundo cuarto. ¡Bien! ¡Fuerde, fuerte, fuerte! ¡Sigo, sigo! ¡Fuerde, gordo! ¡Fuerde! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Vamos... Juego... Aplausos 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 12 12 1 rompe 1 rompe y se cierra todo Llegamos tarde y hacemos full Todos los fulles son ahí en la zona Siempre tienen que tener obligación de sentiembre Que cieren de 3 boludo, no dejen romper Denle la línea Me tome el atrevimiento de pedir el tiempo Porque están jugando a esa esperanza En ataque, queremos hacer todo contra ataque Que se nos da bien, pero ahora hay que jugar más tranquilo Juegar de la fe 2, 2, 3, 2 2, 2 Vamos a jugar los 24, vamos a jugar los movidos Cortina, corte Ahora no tenés tanto en grande Así que vos tenés que aprovechar que usted Ate abajo En defensa, si haces el check out Otro que vaya rebote Vos haces el check out y otro que vaya rebote Como recién el... Si, tendría que haber ido yo capaz abajo A los 4, entra por Alex Vayan todos, choquense pero vayan todos Dale, vamos, estamos bien Dale, dale, dale 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 ¡Gol! ¡Gol! No pueden ser, es el 1. ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! 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 ¡No hay cambio, no hay cambio! ¡Leo, leo, leo! ¡El bordo bien, el bordo bien! ¡Ven, ven acá, ven acá! ¡Ven allá, ven allá! ¡Eh, Nico, bien! ¡Número 8! ¡Abajo! ¡Listo, seguidaste! ¡Número 7! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuera, fuera! ¡Golvez! ¡Joder! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ahí pegá pegá guardé Cortina turno turno vale 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 vamos tranquilo 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, está bien! ¡Vamos, está bien! ¡Vamos a la marca, dale! ¡Está mejor ahora! ¡Está bien! Tranquilo, cae, cae, cae. Número 8 ¡Luego! ¡Luego! ¡Está parado! ¡Vamos! ¡Para! ¡Pas el bonus! ¡Buenas reglas de los jugadores! Tranquilo, tranqui. ¡Bien! ¡Listo! Vamos con los full y listo. Buena, bueno, buena. Vamos, sueldo, dale. Vos lo metes, dale. Lo comen el herdebo, lo comen el herdebo. Lo retagre que sale. Bien. Miralo, miralo. Miralo, miralo. ¡Bien! 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos, que es una bola, se va! Me da 40, Nico! ¡Fuego! 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 ¡Bien! bastante de huecos Juego Vamos a jardar, vamos a jugar acá al costado, número cero ¡Fuego! ¡Mira, mira, mira! ¡Tírala! ¡Tírala! bueno, jugaron un poquito más abajo hacemos mucho piso arriba y tiramos un poquito abajo la pelota ahí la pelota de una igual igual vamos a ir a seguir si hacen la currula de falta si ganan atacar los pibes van a ser sonido perfecto voy a ir si me falta detenendo bien, buenísimo de chiquitito en tres si está haciendo agarra abajo y no atacan el pulgar esa va a sentir de tres o una frutada no, pero si no se irá Vale, el 3 Muy bien, amigo Vamos a ir ahora con 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 Nosotros en el reglamento cuando no tenemos flecha Hacemos el salto cuando hay salto Siempre saca Segundo y tercero Vamos a ir ahora con Pasa, 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 pasa Vamos a ir ahora con Vamos a ir ahora con Vamos a ir ahora con Pásalo bien, dale Pásalo bien, dale Pásalo bien, dale Pásalo bien, dale, 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 dale ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven! 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 ¡No marquen arriba! ¡No está abajo! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡No va! ¡Viene! Tranquilo, tranquilo. ¡Seguilo! ¡Vale! ¡Bien! ¡A Invan! ¡Sip! ¡A B topic 3! ¡K! ¡Siga! ¡Zero! ¡Same tiempo! ¡Ale! ¡Ale! Siempre la pelota, no miramos nada más. ¡La pelota! ¡Vamos chicos! Y agarramos la cortina. Nosotros le vamos a hacer cortina al que no tiene la pelota. Entonces el otro tiene que salir. Cuando agarren el rebote no nos quedemos. Entre ustedes dos recién quisieron doblar a uno al pedo. Que nos corrieron. ¡Uno! Si. ¡Vamos, dale! ¡Vamos arriba, dale! ¡Vantengan su marca! ¡Ojo las contras! ¡Vas generando! Aló. Aló. Los tres. ¡Bien! 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 ¡Bien, Chony! ¡No quédense las manos! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, dale! ¡Bien, 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 dale! ¡Bien! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien! 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 ¿Cuántas fotos se pueden hacer? ¿Cuántas fotos se pueden hacer? ¡Corran! ¡Feliz! 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 No empuje más, no empuje más. No tiró la pelota afuera después de hoy. ¡Dale muchachos, nos vamos arriba! ¡Dale con la moto! ¡Dale con la moto! ¡Feliz! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! Número 12 empuja Empuja el puso fuerte. ¡Ey, va! ¡Vamos bien, Ale! No te cobro el peligro, a vos tampoco. ¿Bien? ¡Vamos! 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 ¡Has ganado el reto, Juan. ¡Vamos! 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 Número cinco, niños ¡Vamos! 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 ¡Vale! Número 12, te empujas de atrás. Cambio juez. Está bien, pero ¿qué culpa tengo yo que se hace enorme? Frenante. Frenante. Juego. Número 14, acá el jugado. Tranquilo, tranquilo. Solo. ¡Vamos! No levanta el pie, no levanta el pie. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! Fuera, está muy firme. ¡Ven, super! Tranquilo. ¡Puede detrito! ¡Ahí! ¡Sí. ¡Aquí de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Sí. ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿En vuelta? ¡¡Vos Jani! ¡Bien! 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 ¡Bien!-'Bien! ¡Bien! 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 Con marca referencia... ¡Muy bien! 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 ¿Puqui, estás bien? ¿Pero qué haces, Monton? ¿Lo dejo que se peguen? ¿Lo dejo que se peguen? Vivo, 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 v ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! ¡Digo! ¡Digo! ¡Gracias! ¡Digo! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy! ¡Suscríbete al canal! ¿Chabió? Sí. No, es el quinto, vale. Quinta, quinta, quinta. ¿Te va? Se va, se va. Se va, se va. Cambio, Julio. No, 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 no. Cuejo. Cuejo. ¡Uh, uh, uh! ¡Loré, golé, golé! ¡Oh! ¡No, carajo! ¡No, carajo! Aca, 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 aca. Gracias. ¡Bien! 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 ¡Sale que se puede! Sí, pero bueno, está aquí. ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vamos a Arna! ¡Vamos a Arna! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Cuál es el juez! ¡Un juez, se muere! ¡Muera a cero! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos a Arna! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ve! ¡Quedate afuera, Zeny! Por más que está atacando así, si no te pegas no es culpa. No sé qué parte... Ah, esquí para los cosas. ¡Bien! 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 ¡Marcha! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cuántos tenemos? Queda uno ¡Vale! 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 11 Una más, ¿no? La próxima es la 1 Vamos a usar la pilota, muchachos Vamos a usar la pilota Lleguémosla 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 Lleguémosla